Antes de partir a la universidad, nos despedimos de nuestros despreocupados años de secundaria y de nuestra amistad. Escucha, Gimpy, la universidad no es gran cosa, ¿cierto? Aún saldremos por ahí. Nitz, iremos a diferentes escuelas. En la misma ciudad, Rocco. Estaremos muy ocupados para vernos. Pero yo te veré todo el tiempo, compañero de cuarto. Caballeros, alcen sus vasos. No nos veremos nuevamente, al menos hasta Navidad. Por nosotros, hasta el fondo. ¡Hasta el fondo! Ahora veremos mi copia ilegal Malaya del Imperio Contratar. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. ¿Cómo voy a extrañar a estos chicos? Una semana después. Y bien, ¿quién quiere ver mi copia ilegal de Jedi? ¡Oh, Ewoks! Van a ser cuatro largos años. Universitarios. Fiesta. Cielos, Nitz. Hay un montón de bellezas en tu escuela y son todas para mí. Atención, terrícolas. Tecnológico Tekerson. ¿Cómo estuvo esa primera semana en la universidad? Cuenten, cuenten. Estoy así de cerca de entrar en Alfa, Alfa. Y tendré sexo como un campeón. Todos tienen chicas las 24 horas del día. Sí, los chicos de Alfa, Alfa son lo mejor. Caprichosos, racistas, sexistas, violentos, borrachos, idiotas, rayos. Ellos sí son de lo mejor. ¿Y estás feliz por mí? No, y te mostraré por qué. Tú serás el chico de fraternidad, yo soy el nerd. Somos enemigos mortales, como los judíos y los árabes. Como Jedi y Cis. Y por supuesto, como el espagueti y la leche. Escucha, Gimpy, nada va a cambiar. Fin de la discusión. Needs tu turno. Adelante. Bueno, no sucedió mucho esta semana. Pero este fin de semana tengo grandes planes. Voy a ir a casa, a mirar televisión por cable. Puede que pase por la vieja escuela a ver si le hicieron algunas reparaciones. Necesitas ayuda. ¿Y qué hay de Cal? ¿Dónde está Cal? En una tonta reunión de su piso. Bienvenidos a la universidad estatal. Soy su guía, Doc. Pero pueden llamarme el Dougler, como hace mi papá. Tupper, comencemos con el juego de la pelota mágica. Cuando la atrapen, nos dicen su nombre y un deseo que tenga para su primer año. Soy Cal. Deseo conocer tantas lindas chicas la próxima semana como conocí a esta. Tengo que irme. Hay negocios que debo atender. Nos vemos, Anakin, Sky, Rocco. Deberías venir a la fiesta conmigo esta noche. Quiero probarle a los hermanos que tengo buenos amigos. Gracias, Rocco. Pero no puedo. Tengo cosas que hacer en casa. ¿Cómo qué? Bueno, ver cómo mamá lava la ropa. Ya estás a la universidad. Oigan, es mi mejor compañero Nitz y mi viejo amigo Rocco. Hola, Nitzar. Háblanos de ti. Ah, soy Nitz. Ese no es mi verdadero nombre. Es mi apodo. No recuerdo por qué me llaman así. No. Tremendo, Nitzar. No se olviden del gran encuentro en el Salón Chilton esta noche. Habrá queso gratis. ¡Y juego de letras! Me encantan esas dos cosas. Este es el espíritu, Custer. Toma unos volantes. ¿Por qué no invitas a algunos amigos? ¿Quieres venir a un encuentro, chico? Sí, una vez al mes, reemplazamos el agua caliente con un barril de jugo de melón. Oh, 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 Craig. Quiero pasar los próximos cuatro años de mi vida borracho con los hermanos de Alfa, Alfa. Haré lo que sea y eso incluye matar al presidente. ¿Por qué mejor no vienes a la fiesta de presentación de esta noche? ¿Y? ¿Y qué? La iniciación. Eso harán, ¿no? Así es como funciona. No, las iniciaciones fueron eliminadas de la comunidad de universitarios desde 1987, cuando el cerebro de un estudiante quedó permanentemente ebrio. ¿No hay iniciación? Eso suena familiar. ¿Eh? Y claro, no hay iniciación en nuestra fraternidad. Radical, las iniciaciones son feas. Oh, no, mi chaqueta de marca. Debiste exigir una iniciación, cara de vómito. Ahora nunca entrarás en la fraternidad. ¡Nunca! 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 Nunca, nunca, nunca. Ah, ¿Rocó? Conozco tu jueguito. Voy a sufrir mi iniciación en nombre de Alfa, Alfa. Seré el mejor novato que hayas tenido, aunque tenga que matar al presidente. Rocó, de veras no tienes que matar al presidente. Oh, eso lo veremos. ¿Puedo ayudarte? No, solo ojeaba. Tu compañero de cuarto fue criado en un restaurante. Ese es Cal. No tengo control sobre lo que él hace. Y por lo que parece, tú fuiste criado en un gulag siberiano. De haber sabido que vendrían extraños por aquí, habría decorado. Soy Jesse. Hola, soy Nitz. ¿Y fueron juntos a la secundaria? A la secundaria, a la primaria. Mis amigos y yo somos muy unidos. Eso es genial. Oí que el encuentro de dormitorios de esta noche será terrible y nadie irá. ¿Tú irás? No, se me terminó la comida y la ropa limpia. Me voy a casa el fin de semana. ¿Es tu mamá? ¿Ah? ¡Hola! ¿Kimmy Burton? Hola, Nitz. Hola, ¿Kal está aquí? Soy Kimmy, su tutora de drama. Me habló del encuentro de esta noche. Bueno, dile que me encantaría ir. ¿Nitz? ¡Tú eres Nitz, te recuerdo! Estudiamos en la misma secundaria, ¿no es así? Bueno, te veré esta noche, supongo. Tienes que contarme de tu primera semana aquí. La mía fue... Hice tantas cosas el año pasado y sigo. Me canso solo de pensar en ello. Adiós. Adiós. Bueno, ella está loca. ¿Tantas cosas? Yo he estado aquí por una semana y no he hecho nada. ¿De qué voy a hablar con ella esta noche? No vas a ir al encuentro, ¿recuerdas? Encuentro esta noche a las ocho. Me queda poco para disfrutar mi primera semana en la universidad. ¿Quieres ir a la unión de estudiantes? ¡No! ¿Cómo voy a adquirir suficiente experiencia para no quedar como un perdedor con Kimmy? ¡Cálmate! Envíe una lista de lo que el universitario típico hace en su primera semana. Son 20 años de investigaciones. Gracias. Déjame imprimirla. Tiene 1.600 páginas. Comprar libros para las clases, teñirse el cabello, tener conversaciones profundas en la cafetería. La librería. Buen lugar para comenzar. Sí, chico. Leer es fundamental. Y repartir invitaciones. Mam, esta es tu misión y no puedes decir que no. Sigue a este hombre y ve si está siendo utilizado por los poderes de la fraternidad. ¿Y si me atrapan, me torturan o me hacen pasar hambre? Estarás disfrazado de simple gente de la patrulla de las carreteras californianas. Y para mantenerte vigilado... ¿Hay una cámara en el casco? No. La cámara está en los lentes. Ese es solo un casco muy grande. Aquí tienen un volante para nuestro encuentro. ¿Les gusta el queso y el juego de letras? ¡Ya! ¡Ya! ¡Alfa, alfa, alfa, alfa! ¡Jefe! ¡Objetivo localizado! ¡Voy tras él! ¡Ves a mi trasero! ¡Soy un alfa! ¡Alfa, alfa, 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 alfa! ¡Alfa, alfa, alfa! ¡Escúmate! ¿Crees que puedes liberarte de mí, de alfa, alfa? ¡De ninguna manera! ¡Voy a quedarme aquí y tomaré jugo de almejas hasta que todos entiendan lo increíble que es alfa, alfa! ¡Vence 1978! ¡Vaya! Acércate a él con cuidado. No se sabe lo que puede hacer un hombre lleno de jugo de almejas. ¡Alfa, alfa, alfa! ¡Oh, gran gasú! ¿Qué debo hacer? ¡Ten dignidad! ¡Estás haciendo el ridículo! ¿Qué? No tengas dignidad. Sigue quedando como un asno, más bien. ¡Tonto ron! Esa alucinación inspirada por el juguito de almejas tiene razón. Mi primera comida universitaria. ¡Ah, lo siento, chico! No quedan asientos. ¡Ya! ¡No! ¿Cómo te iba diciendo? Bueno, la universidad no podría ser peor. ¡Alfa, alfa, alfa! ¡Oye, tú ser mi mejor amigo y tu nombre ser Nitz! Observen el poder que el lado oscuro tiene sobre esas mentes débiles. ¡Salchicha, salchicha, salchicha! ¡Ponle tu boca, salchicha, salchicha, salchicha! ¿Entiendes? ¡Así es, alfa! Estoy frito, Cal. No tengo nada que contarle a Kimmy. Solo que hice el ridículo. ¿Podrías decirle hola, chica, porque está justo allí con Mark, el de teatro? ¿Es un actor profesional? No puedo ver a Kimmy ahora. Estos son los clubes a los que me uní el año pasado y no he regresado a ninguno. ¿Crees que puedan expulsarme? Kimmy, tienes que calmarte. El primer año se trata de conocer y estar abierto a nuevas personas. Como mi compañero Lance, lo conocí la primera semana y... ¿Te refieres a tu compañero de cuarto, Lance? Claro. Llamémoslo compañero de cuarto. Se trata de conocer nuevas personas. Tienes razón, Mark. Eso es justo lo que tengo que hacer. Debo conocer nuevas personas. ¿Pero cómo? ¡Entren al club! ¡Conozcan nuevas personas! ¡Unirse a un club es la mejor manera de conocer nuevas personas! ¡Ah, no puedo pensar con tantos gritos! ¡Oh! ¡Viejo! ¿Puedes devolverme el frisbee? ¡Claro, seguro! ¡Buen lanzamiento, viejo! ¿Quieres entrar a nuestro club de frisbee? Sí. Sí quiero. Pero ahora no. Tengo cosas que hacer antes del encuentro de esta noche. ¡Nos vemos! Habrá juegos de letras. Y queso. ¡Queso! Mi nombre es R.J. y soy un alcohólico. Ah, soy Nitz. Pero no soy alcohólico. Pero lo seré si esta noche no me va bien con Kimmy. ¿Qué te parece si nos hablas acerca de esa Kimmy? De acuerdo. Hay una chica, Kimmy, que me gusta desde la secundaria. Irá al encuentro de esta noche. Debo conocer personas y tener experiencias universitarias. Para que no crea que pasé mi primera semana de universidad por ahí sin hacer nada. Todo esto cuenta para mi iniciación. Jugo de melón. ¡Los hermanos! Debo hacer algo estúpido rápido. ¡Perfecto! Oigan chicos, voy a hacer que me arresten por Alpha. Sí, hazlo. ¡Arréstame por Alpha! ¡Arréstame por Alpha! Ah, ¿Yin-P? ¿Una ayudita? ¡Arréstame por Alpha! ¡Arréstame por Alpha! ¡Yin-P! ¡Electrificar a Monbo! Ya vi suficiente. Es hora de pasar a la fase 2. De invasión a la fiesta de fraternidad de esta noche. Este es un plano de la casa de la fraternidad. Muchos murieron por esta información. Démosle un buen uso. Se infiltrarán por aquí. Y caerán sobre Rocco como una plaga. La mitad de ustedes le dará un gran abrazo comprometiendo su masculinidad. Y los demás distribuirán estas fotos trucadas que muestran a Rocco en situaciones nada fraternales. Y esta es la mejor. Una foto de Rocco usando una gorra de béisbol blanca que no ha sido apropiadamente destrozada. Jamás lo aceptarán después de esto. ¡Vaya, chico! ¡Hundiste mi acorazado! Esto es aburrido. ¿Quieres ir a una fiesta salvaje en otro sitio? No, voy a quedarme aquí en esta callada, aburrida y poco concurrida reunión. Y cuando llegue Kimmy le contaré todas mis geniales historias. Buen plan. Haz eso. Más vale que veas esto. Estamos aquí para ver a Nitz. ¿Y el queso? Una callada, aburrida y poco concurrida reunión. Bueno, ¿qué es? Aceite y jugo de tomate. Buen encuentro de dormitorios. ¿Ya llegó Kimmy? No, aún no. Genial. Súper. ¿Dónde está el queso viejo? Ahí está. La colmena de esa escoria criminal. Cierren la boca y comiencen a escalar. No tenemos un segundo que perder. ¿Qué te ocurre, chico? ¿Problemas con Kimmy? Puedes hablar conmigo. Después de todo, soy el juez hamburguesa. Estaré bien cuando llegue Kimmy. Solo quiero hablar con ella. ¡Oh, ya deja de quejarte! Hay muchos filetes de pescado en el mar, además de Kimmy. Ahora, entra allí y enciende tu carisma. ¡Vamos! Ah, gracias. ¿Quieres ver mi rollo de pura carne? ¿Ahora quién me ayudará a comerme esto? Repórtate, Moon. Tengo hambre. Creo que estamos en alguna especie de sala de torturas. Cal, ¿cuándo llegará Kimmy? Hola, chico. Me encantan las damas besadoras. Son lo máximo. ¡Fiesta! ¡Alfa, alfa! Nada de preguntas ahora. Están detrás de esa puerta. Que la fuerza los acompañe. ¡Qué viva, que viva Rocco! Oye, Rocco. Eres nuestro mejor amigo. Rocco, sabemos que piensas que las fraternidades apestan. ¿Qué demonios es esto? ¡No me arrepiento de nada! ¡No! ¡No! ¿Su voz no ha sobrepasado el límite? ¡No! ¡Escuchen todos! Solo quería que supieran que este ha sido nuestro mejor encuentro hasta hoy. ¡Súper porras para nuestro amigo de la habitación 543, el Nitzer! ¡Feliz Nitzer! Y aquí tienes la llave de la tierra de las hamburguesas. ¿Dónde está Kimi Nitz? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¡No lo sé! ¡Hola, Kimi! ¡Todos! ¡Silencio! ¡Es Kimi! ¿Cómo dices? Oh, ¿la menta se está retrasada? Oh, está bien. ¿Nos estamos divirtiendo sin ti? Cal, déjame hablar con Kimi. ¡Hola, Nitz! Nitz te manda saludos. Como sea. Oh, sí, también vi esa película. No, ella no me pareció gorda. No, no tienes que venir. Ya tenemos bastantes damas lindas. De acuerdo, adiós. Nitz, ¿querías usar mi teléfono para pedir pizzas? No, Cal. Quería hablar con Kimi. He esperado para hablar con ella toda la noche. Solo por ella vine a esta estúpida fiesta. No quería conocer nuevas personas, hacer amigos. Apenas puedo con los amigos que ya tengo. No quería ver a ninguno de ustedes. Yo creo que ese joven no tiene suficiente carne en su dieta. Alfa, Alfa. Aquí Rocco. Rocco, menos mal. Quedé como un idiota esta noche. Tengo que salir de aquí. ¿Quieres ir a tomar un café o...? Arf, Arf, Alfa. Soy un buen perro. Arf, Arf, Alfa. Soy un buen perro. Gimpy, es Nitz. Mira, me preguntaba si podría ir. Tuve una mala noche. ¿Tuviste una mala noche? Yo perdí diez soldados en el campo de batalla. ¿Sabes cómo se siente eso? Como si alguien te hiciera tragar un anzuelo atando la cuerda a un tractor y te arrastrara desde aquí hasta Las Vegas. ¿Entonces no quieres tomar un café? Ah, bueno, está bien. ¡Están vivos! ¡Están vivos! Te llamo luego. ¡Escúchalos gritar! ¡Todo es mi culpa! ¡Los he asesinado, Arf, Arf! ¡Terminó el juego, viejo! ¡Terminó! ¿Qué fue eso? ¡Terminó el juego! ¡Entrada a Ciudad Cabra Negada! Rocco, tus amigos animaron esta fiesta. Los hermanos y yo hablamos y estás en la fraternidad. ¡Alfa, Alfa! ¡Alfa, Alfa! ¡Vencio, hermano Rocco! ¡Correcto! ¡Lo siento! ¡Tengo que contarle a los chicos! ¡Ya regreso! ¡Alfa! ¡Cielos, qué he hecho! ¡Señor! ¡Esto no es como usted dijo que sería! ¡Es la tierra prometida! ¡Haremos una fraternidad! ¡Oh, no! Debí irme a casa este fin de semana. Sí, pero no habríamos tenido una reunión tan buena. Además, ahora sí tienes una historia que contar. ¿La historia de cómo me convertí en perdedor? Mira, Nitz, en este campus hay 45.000 personas. Entre ahora y mañana, cientos de personas harán cosas más estúpidas que las que hiciste tú. ¡Olvídalo! Jessy, nos conocimos hace cinco horas. ¿Por qué te interesa lo que haga? No lo sé, eres un completo fastidio. Quizás a mí también me intimida la universidad. Las personas como nosotros deberían unirse. Toma. Hola, chicos. Estaba tan triste que envié a casa a todas las chicas. ¿Todavía somos amigos? Claro, Cal. ¿Entonces está bien si regresan las chicas? Esta noche no, Cal. Ah, de acuerdo, chico. ¡Entré en la fraternidad! ¡Entré en la fraternidad! ¿Cómo? ¡Gimpy! ¡Él me ayudó! ¿Qué? ¡Gimpy! ¡Entré en la fraternidad! ¡Eres el mejor compadre! No acepto tu agradecimiento. Te perdiste para siempre en el lado oscuro. ¡Gimpy! ¡Aún soy tu amigo y estoy en la fraternidad! ¡Puedo hacer ambas cosas! Sí. ¿Estás de mi lado? ¿Y en el lado oscuro? ¿Come la gente galáctico? Sí, Gimpy. Como quien quiera que sea ese. ¿Y qué se prepara para mañana? Nada. Es sábado en la noche. Tenemos que hacer algo. ¿Estamos en la universidad? Tengo una lista de lo que los chicos de primero hacen los sábados en la noche. Ahí va. ¿Estará impresa para mañana en la noche? O para el próximo sábado. ¡Hangin' out! ¡You and me are partners in crowd! ¡Since you've been here hanging out! ¡You will be a party in crowd! ¡Hangin' out! ¡Hangin' out! ¡Yeah! ¡Hangin' out! ¡Hangin' out! ¡Hangin' out!